En una colaboración en pro de la solidaridad y el cuidado del medio ambiente, la Asociación Proyecto Comunitario Basura Cero AC ha instalado el primer contenedor de tapitas de plástico en Laredo, Texas, en las instalaciones de DHL Global Forwarding. Este proyecto, encabezado por la presidenta de Basura Cero, Adriana Contreras, tiene como objetivo brindar apoyo a niños y jóvenes de escasos recursos que luchan contra el cáncer, mediante la Alianza Anticáncer Infantil. El gerente de estación de DHL, Mario Villarreal y Marichel González de Servicio al Cliente reconocieron la importancia de contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Adriana Contreras, presidenta de Basura Cero, resaltó el significativo impacto de esta iniciativa y destacó que este es el primer contenedor de tapitas de plástico instalado en Laredo, Texas. En Nuevo Laredo, la asociación cuenta con 50 contenedores subrayando la respuesta positiva de la comunidad.